Entreno clave para maratón Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo uno de los vídeos que os gusta, que me pedís Que es de entreno, entrenamiento para maratón Porque queda menos de un mes para maratón de Valencia Que sabéis que es mi objetivo número uno de este 2019 Intentar batir mi mejor marca personal Conseguida el año pasado en la maratón de Barcelona 2 horas 58 minutos 30 segundos es el tiempo a batir en Valencia Estoy súper nervioso, llevo muchos meses con la mirada puesta en esta maratón Entrenando duro, sí que es verdad que por el medio han habido muchos retos Como el Camino Santiago, como acabamos de llegar ahora mismo del Mundial de Spartan Reisa en Grecia Pero aún así la preparación yo creo que está siendo buena Me encuentro rápido, me encuentro fuerte de piernas, tengo volumen Estoy cogiendo intensidad, hay que acabar de afinarla estas semanas que nos quedan para la maratón Y sobre todo llegar muy descansados al 1 de diciembre Que es la fecha de la gran carrera Hoy hemos venido a las pistas de Pau Negra aquí en Barcelona Con vistazas de Barcelona al fondo Bueno, es una de mis pistas favoritas para entrenar aquí en la ciudad de Barcelona Y vamos a hacer un entrenamiento encarado a esa maratón de Valencia Donde voy a hacer unas series 2x2000 y 4x1000 Voy a descansar un minuto y medio entre las series de 2000 y un minuto entre las series de 1000 Quiero dar las gracias a Siroco por apoyarme en esta preparación Y por ofrecerme esta oportunidad de intentar batir mi mejor marca personal en Valencia Ahora voy a enseñaros las gafas de la colección que han sacado exclusivas para maratón de Valencia No me enrollo mucho más porque ya estoy activo para saltar a la pista y empezar este entreno Espero que salgan los tiempos Tengo que correr el 2000 en torno a 3.45 el kilómetro Y los 1000 en torno a 3.40, 3.38 Veremos también cómo me encuentro hoy Porque han pasado solo 4 días desde la Spartan Race de Grecia, desde el Mundial Vais a ver que las tengo destrozadas a nivel de heridas y maratones O sea, esto es una pequeña muestra simplemente Es mi maratón de asfalto oficial número 19 ya Llevan unas cuantas Y el objetivo es ese, intentar correr a 4.10, 4.15 minutos el kilómetro Y lo voy a hacer con las Adidas Adicero Boston Que llevo ya un tiempo testándolas, haciéndoles kilómetros Y creo que va a ser la zapatilla ideal para afrontar esta maratón a este ritmo Hoy voy a hacer las series precisamente con estas zapatillas Para irles ya cogiendo el punto Bien Estornudo patrocinado por Darío Hace frío ya, coño Y ahora sí, nada más que decir Nos preparamos ya por estas series Objetivo Maratón Y quiero enseñaros antes de hacer las series Las cuatro gafas que me han mandado de Siroco De la colección especial de la Maratón de Valencia Tienen más en la página web, como os digo Mirad la caja más currada que se han hecho De toda edición Maratón de Valencia Y aquí está la joya de la corona Y aquí vienen Y que como me sientan Darío Son brutales, este color Este color es de mis favoritos A ver, ponte esas Uff, estas molan más, eh, creo Sí, eh Mirad las rojas, qué guapas Pero yo creo que será más importante Elegir el color de las gafas Y luego vestirme acorde con el color de las gafas Ojo, estas, eh Con el outfit quedan bien Bueno, la equipación hoy es azul Así que creo que... Y además sale el sol, eh Casualmente Me voy a poner... Esta soy para el entreno Esto es la parte fashion del vídeo Un poco Sí, tío De... Listo para calentar Vamos a calentar un poquito Y vamos ya al lío con el 2x2000 Y 4x1000 Uh Me voy a poner música porque Hoy voy a correr solo En la pista Y bueno, pues me da un chute Un plus de motivación Escuchar música cañera Vamos a empezar con el 2000 2000 metros 2 kilómetros 400 metros es el interior de la pista Así que 5 vueltas A calentar piernas Cinco años más tarde Tengo los isquios un poquito cargados aún del... Del mundial Han pasado 4 días Pero bueno A ver A ver cómo se portan las patas Hay que sacar Hay que sacar este entreno Como sea Hace un poco de viento en esa zona de la pista de allí Pero vamos a pelearlo Vamos a lucharlo Empezamos ya Vamos Que Valencia está a la vuelta de la esquina Vamos a intentar que estos 2 kilómetros salgan Entre 7.30 7.40 Tampoco hay que forzar más la maquinaria Y luego un minuto y medio de descanso Le doy al play Dale Y gas Punta el shakey shakey Vamos Vamos a ver ¡Gracias! 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 Primer 2000 clavao 7.30 A 3.45 He corrido un poco detrás de ti, estoy petado, tío Me cago en la puta Estoy petado, tío Me cuesta correr detrás de él Joder, chaval Luego en la maratón, tío Chicos, Fines, vas a subir en la maratón para seguirme Joder Me va a seguir Darío en la maratón, estamos preparando un documental muy chulo Que lo veréis en el canal de Youtube Así que dadle amor a este vídeo Para que Darío se ocurre una buena edición en la maratón Y para que yo lo dé absolutamente todo y podamos hacer marca personal Vamos a por el segundo 2000 Otras 5 vueltas igual Coño A ver si no te sigo, eh Vamos 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 7.27 ¿Estás cansado o qué? Sí, lo que pasa es que de cardio, voy cansado, pero de cardio aguanto bien, tengo el ritmo, pero son las piernas que me pesan, sobre todo los isquios, me pesan bastante. De momento eso, sacamos los ritmos, aún estando fatigados, así que estoy bien, estoy contento. Hemos hecho los 2x2 kilómetros, nos quedan los 4x1000, 4 series de un kilómetro. Ahí vamos, luchando. Aquí no nos van a regalar la mejor marca personal. Esto se trabaja, se gana, y se gana aquí, lo que nadie ve. Hoy lo veis porque estamos grabando, pero esto es el pan de cada día y muchas veces ni se graba, ni se hace foto, ni se hace nada. Pero aquí estás, estás aquí sufriendo, solo, comiéndote el viento que sopla allí, y aquí es donde se gana la medalla. Luego el día 1, esperamos que todo salga bien, entonces simplemente iremos a recogerla y a disfrutar del ambiente. Ahora a por las series de 1000. A ver si las sacamos en 3.40. Vamos fuerte, niño. Son dos vueltas y media. 3.37. Vamos caminando al origen y ya tenemos el primer 1000, pero para pesado yo y para cabezón yo. Es un minuto de recuperación ahora. Vamos. 3.41. Esta se me ha ido un poco ya. Sopla bastante viento, eh. Entreno clave para maratón. Ahí, ahí, ahí. Vamos. Vamos, Valencia. 3.35. Va, queda una. Una, dos. La última, va. Venga, va. Vamos a soñar con el último kilómetro de la maratón. Vamos, niño. Venga. Venga. 3.32. El objetivo. Manatón de Valencia. Entreno listo. Ya han salido todos los tiempos. Mejor. Mejor de lo esperado. A pesar de eso, eh. A pesar de la fatiga. Y del viento que soplaba por ahí. Muy contento. Muy, muy, muy contento. Vamos. Vamos, niño. Para Valencia nos vamos. Vamos, vamos. No te da hambre correr tanto. Porque yo me pego una vuelta y... Fua. Estoy salivando. Son duras las series. Pero... Al final es lo que hay que hacer para mejorar. Eso sí, cuando terminas y te salen los números... Pues felicidad pura, porque un escalón más hacia la meta. Y las gafas, geniales, eh. O sea, es que son súper ligeras. No te enteras ni que las llevas. Pues, señores. Esto es un entreno maratoniano. Y esto es un entreno que me acerca un poco más a mi gran sueño, que sería bajar esas dos horas, 58 minutos en Valencia. Dadle apoyo a este vídeo para que el siguiente, el del documental de la maratón, sea impresionante, increíble. Y para que volemos en las calles de Valencia. Espero veros a muchos de vosotros allí. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta pronto, familia. Adiós.